Señores Hoy Es el día en el que Hace 5 años que empecé en Youtube ¿Qué coño quiere decir esto, Yesone? Pues muy sencillo, señores Que hoy, día 15 de Julio Es mi cumpleaños de Youtube Y cumplo 5 años Pues sí, señores, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, como estoy trabajando día 15 de Julio Este vídeo lo he dejado programado El 25 de Junio Para que veáis el poco tiempo que tengo Para dedicarle a Youtube Si no, creedme que le dedicaría mucho más Que tengo muchas ganas de dedicarle tiempo a Youtube Pero es que físicamente no tengo tiempo Soy una persona que trabaja Que no he volcado mi vida en Youtube No, no, como, como, como se debería hacer Como creo que mucha gente ha hecho y le ha salido bien Otros muchos lo han hecho y le ha salido mal Yo mi vida la he decidido volcar Pues en otro tipo de cosas Y no puedo dedicarle el tiempo que a mi me gustaría Así que, ¿qué vamos a hacer hoy día 15 de Julio Para celebrar mi 5 años en Youtube? Señores, pues vamos a hacer algo Algo normal, algo típico ¿Y qué es eso? Algo normal, algo típico Pues mirad, eso era algo normal, algo típico Es hacer un vídeo Reacción a mi primer vídeo Y voy a explicar un par de cosas de mi primer vídeo Sí Aquí señores están mis vídeos más populares Todos estos son mis vídeos más populares Y ahora voy aquí Y pongo ordenar por fecha de incursión más antiguo ¿Y qué nos sale? Pues nos sale esto Mirad, yo cuando empecé en Youtube Señores, lo he explicado muchas veces Pero bueno, yo creo que este es un momento En el que igual lo puedo volver a explicar Cuando empecé en Youtube, señores Como veis, hay aquí mi primer vídeo Tomahawk en estado puro Que es un vídeo que hice simplemente Para a mis amigos enseñarles Lo que hacía con el Tomahawk Sin ninguna finalidad de empezar en Youtube Vamos Y luego todo lo demás que veis Ya que empecé en Youtube Pues empecé a grabar bidietes Para enviárselos a Optic Todo esto que pone Yesone Black Ops 2 Son vídeos generados desde el modo cine de Black Ops 2 Y todo esto son clics que he enviado a Optic Y a muchas más páginas A muchas más páginas de tops y demás Así que lo primero que se ve aquí en el canal Conforme empiezas es mucho trabajo Porque cada vídeo Generarlo ya te costaba igual 10 minutos Más luego subirlo otros 20 Más luego Os lo digo que aquí Solamente en el principio del canal Hay muchísimo trabajo Muchísimas horas Haciendo clips Enviándolos Redactando mensajes y demás Y bueno Ahora vamos a ver mi primer vídeo Tomahawk en estado puro Que como ya he dicho Es un vídeo que hice A ver Es un vídeo que está subido El día 15 de julio de 2013 Señores Y hoy es 15 de julio de 2018 O sea 5 años Y mirad señores Mirad por favor Que obra de arte que es A ver Se queda en pausa Mirad por favor Que obra de arte que es La descripción de este vídeo Buenas gente Este es mi primer vídeo Así un poco cutre Grabado con el móvil Y tal Ya que no veo Mucho nivel Con el hacha Por aquí Me he decidido A subir un par de ellas Y si veo que esto va bien Seguiré colgando Más delicias Ja ja El yesone Empecé en youtube Y estaba Estaba aquí arriba Estaban las putas nubes Tío Seguramente esto No lo puse el primer día Que subí el vídeo Lo puse Un poquito más tarde Cuando ya había subido un par En plan de No lo sé La verdad que no sé Si lo puse el primer día Pero es Empecé en youtube Y ya estaba Aquí arriba En plan de Nada Todo lo que veo De Tomahawk Es una mierda Y subo yo Este pedazo de montaje Para que veáis Lo pro que soy Y lo que se puede hacer Con esta maravilla Vamos a ver un poquito Los mensajes A ver A ver Si crees Echamos unas partidas A ver como está El percal Ja 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 Dios Que grande que soy Tío Vale un momento Pause El Yesone PS3 Tomahawk Ojo a la presentación Del vídeo Ojito Quiero leer un poquito Los comentarios De la gente Porque esto va a ser Curioso Vamos a ver 0-0-0-0 Nace el rey del balístico Y Tomahawk Hace 4 meses Paco un grande Quadfit cortada Hay un montón de Quadfit cortada En este montaje Vamos a ver 360 con sensibilidad 5 Pero Que importa Fue hace muchos años Así es tío Eso hay bastantes A ver Si lees Respóndeme Que pasa de Skiller Esto fuera Viejos tiempos Desde el minuto 0 Nació la leyenda De Black Ops 2 Que pillas Nació el rey El puto amo Este vídeo Hice una leyenda Es muy bonito Muy bonito Leer los comentarios De la gente Porque sobre todo Hay muchos Como estáis viendo De 0-0-0-0 Inicia una leyenda Me tienen como una leyenda Si soy una puta mierda Yo se lo he tomajado Cúcan más vídeos Y déjales con la boca abierta Suscrito y like Hace 4 años Mi coleguita Manolo Que pasa Manolo Surprise en estado puro Y bueno señores No hay más comentarios Y ahora vamos a hacer Lo que queríamos hacer Que es ver El vídeo Estáis viendo Que en medio de la pantalla Hay una especie De cosa Pues eso es Porque el vídeo Lo hice con un programa Que ponía eso ahí en medio Que ya te digo Que no tenía ni Sony Vegas Así que por eso Tiene la mierda Esa Ahora me he acordado Señores Mirad Ahora me he acordado Como hice el vídeo Los clips Los grabé con el móvil Enfocando con el móvil A la pantalla Y luego Los junté Con un programita Que Y luego señores Pues lo junté Con un programita Que el programita Me exigía poner Esto ahí en medio Yo como No me pensaba Dedicar a esto Que para nada Yo hoy en día No me dedico a esto Para nada Pues ahí está Y bueno Vamos a ver el vídeo Vamos a darle ya El temita Ojito Una base de rap Yo Yo Ahí están señores Mis estadísticas Ojito a esta foto Ojito a esta foto Usado 40.000 veces Y bajas 10.000 Ojito ¿Eh? ¿Alguna vez Hay visto a alguien Con una proporción De Tomahawk Tan buena? Porque yo no De verdad O sea De cada 4 Tomahawks Que tiraba Clavaba uno De cada 4 Clavaba uno Señores Eso está de De lujo Vamos Está de lujo Y de cada 4 Clavo uno Ya llevando 10.000 bajas Que no es que llevara 20 bajas Con el Tomahawk No es que ya llevara 10.000 bajas Y de cada 4 Tomahawk Clavaba uno Ahora mismo señores Tengo un poquito más De 50.000 bajas Con el Tomahawk Que son 5 veces más Que aquí cuando empecé Ojo eh En verdad Saldría a 10.000 bajas Por año No me había fijado en este dato Pero es curioso eh 5 años 50.000 bajas 10.000 bajas Por año Está bastante bien Seguimos A ver que coño pongo ahora Me lo he visto antes Un poquito por encima Y ojito Mirad señores El primer clip Del primer clip Mirad lo primero Que pongo En el En el montaje Veis allá abajo Baja 74 Ya apuntaba A las killcam Mi finalidad En O sea A mi ya me gustaba Mucho jugar Pensando En el último momento ¿Vale? Por eso mi canal También va muy enfocado A ese tipo de cosas A hacer la killcam A la última paja Y demás Baja 74 La killcam Es una mierda Evidentemente Tiro el tomahawk Y lo mato Y ya está Aquí tenemos este mapa En core Creo que se llamaba Un 360 Y ya está Y me quedo igual Subo un 360 Y me quedo tan pancho Vamos a verlo otra vez A ver si tiene algo de especial Es que no tiene nada de especial Pero a mi me encantaba 360 Sensibilidad 4 o 5 Ah Y era killcam Por si no lo habéis visto Mirad Se llega a ver la killcam Se llega a ver Que era en rebota Rebota Y quemaba la killcam Y ahora aquí Este momento del slums Estaba jugando con 5 o 6 colegas En rebota Rebota Y los humilla a todos En un momento A todos No deja ninguno vivo Mirad Es un clip de mierda Pero joder A mi me gustaba En esa época Hace 5 años Yo me sentía poderoso Haciendo esas cosas Mira otro coleguita Pum No ves que venían todos A humillarme Pum A la mierda Todo fuera En este momento señores Me acuerdo Muy a la perfección Mirad Como ya he dicho antes Yo jugaba mucho rebota Rebota Y durante todo Mi trayecto en Youtube Siempre he jugado rebota Rebota Era el modo de juego Que más tiempo tenía jugado Pues yo lo que hacía Siempre era meterme Y empezaba a vacilar A todo el mundo Y decirle a todo el mundo Cabrones Venita por mi Yo soy el puto rey del tomajado Pero así Soy el puto amo Venita aquí Que os voy a reventar Os voy a humillar a todos Y aquí justamente Estaba diciendo Eso estaba allá arriba Diciendo Mirad estoy encima del container Aquí en medio Venita por mi Y estoy diciendo eso Y simplemente Pues veo que viene un tipo Y digo Venga chaval Era esto el que venías A tu puta casa Eso es lo que pasa En este clip Del otro mundo Pero a mi me encanta Me encantaba en su día Otro 360 360 doble Con killcam Ojo 360 doble Con killcam Y ahora tenéis Otro clip En el mismo sitio En el cual Hago lo mismo Pero de otra forma 360 Un poquito más lejano Mato dos Y Y killcam Seguramente también Y ahora mirad Allá abajo Cuatro segundos quedan Y yo ya estoy esperando Con la inserción Para meter el último tomajado Podría tirar las rachas Pero me cago en las rachas Yo solo quiero eso Matarlo Y killcam Como habéis visto Y ahora otra vez En el mapa de Giyaket Esperando en el mismo sitio Porque me encantaba Apurar para intentar Hacer las killcam 360 Acaba partida Killcam en rebota Rebota Son basuras Son basuras Lo sé Pero esto es mi comienzo Y yo estoy súper orgulloso De mi comienzo Bueno aquí estamos En el mapa de estudio Que va a pasar Pues mirad Queda poquito tiempo Para que acabe la partida Seguramente Y ahí tenemos un tipo parado Vais a ver Una verdadera obra de arte Un trickshot No Un 360 Con su visibilidad Cuatro Mirad Oh Tumbándome Y todo en su cara Y ojo Que acaba el tiempo Y killcam Increíble Esto estaba aquí Hace años Esto estaba aquí ¿Qué más tenemos por aquí? Ojo Esto si no me equivoco Creo que es un clip Que le hice A un amigo Que se llamaba Oscariolo Ostras Oscariolo Que grande tío El otro día estuve hablando con él Es un suscriptor que tengo De hace un montón de años Y que aún sigo Conversando con él Y sigo teniendo trato con él Y me lo encontré Rebota rebota Y él era un viciar rebota rebota Igual que yo Y nada Simplemente Creo que me humilló Creo eh Creo que me humilló Y le dije Oscariolo No te vayas tan rápido Que te voy a humillar cabrón Atento Y creo que le hice Una cuenta atrás Y todo Fijaos ahora Que me humillan Fíjate Oscariolo Me acuerdo de su nombre Y todo Oscariolo Me ha humillado Y digo ¿Qué? Y ahí le está diciendo Oscariolo No vayas tan rápido Oscariolo Que va para ti Y ahí va Fijaos Lo veo Y que nada Es un clip de mierda Coño Pero me encantaba Lo que le falta A este montaje Son los audios Son las palabras Pero bueno Eso está grabado todo De modo cine No hay Es lo que hay señores Para mí estos son Muchos recuerdos Que mucha gente No entenderá Pero cada vez que veo Este montaje Tío Me vienen mil recuerdos A la cabeza De cosas que hacía Vamos a ver Que viene ahora A ver Mato uno con el balístico No sé que es esto Ah, vale ¿Esto qué es? Josep Paterna Creo que era A ver ¿Cómo se llama esta persona? José mi Paterna Un paternero aquí Coño Uno de mi barrio Pues que ha pasado Que me ha humillado Y seguramente yo ahora coja Y le hago una humillación ¿Verdad? ¿Verdad? Pero será algo más ¿No? Así Son tres Son tres Una Dos ¿Qué más? ¿Qué más? Cuatro Guafi Te rebota Te rebota Un lito majao Cinco Wow Joder Este es un clipazo Hermanos En mi primer montaje Del mundo Ya había una coa fit A tomajao Cortada Cinco On screen No Cinco Una fit de cinco Cortada Rebota Rebota Increíble ¿Qué ha pasado En este clip? Pues que Lo que pasaba siempre Señores Era que a mí Cuando me humillaban Yo daba a entender Que me iba a cabrear Y me iba a humillar A todo el mundo Y esto es lo que pasa En este vídeo Que me humillan Y hago así Pa 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 ¿Qué más? ¿Quién tiene huevos? ¿Quién tiene huevos? Ahora a humillarme Señores Nadie Ya no me humillaron En toda la partida Mirad Que estaba último Cuando me había humillado Me puse último Y ahora Mirad como estoy Primero De último a primero En seis, siete segundos ¿Cuánto? No sé cuánto Un poquísimo ¡Primero! Coño Humillado a todo el mundo Tío Ahora tengo 25 puntos Y el segundo tiene cinco Soy una puta máquina Tío Joder Esto es una puta mierda Pero me vengo arriba Tío Me vengo arriba Viendo una puta mierda Vamos a ver que queda Porque creo que queda Solo un clip Y no me acuerdo de lo que es De verdad No me acuerdo que era Dios No queda nada Esto es el final Vamos a ver Fin Un par de hachas Y ya está Y ya está Señores 5.000 visitas Mi primer vídeo 351 likes 13 dislikes ¿Quién diría? ¿Quién me iba a decir a mí? Que cinco años después O sea que cuando yo subí este vídeo ¿Quién me iba a venir Y me iba a decir Tío Tú dentro de cinco años Vas a estar subiendo vídeos Y vas a tener más de 100.000 suscriptores ¿Quién? Porque nadie Me iba a hacer a mí pensar Que esto iba a pasar Y ha pasado señores Así que Pues Pues nada señores Que deciros Lo típico Muchas gracias a todo el mundo Que me ha estado apoyando Durante todo este tiempo A la gente que me apoya Aunque no sea durante todo este tiempo A todo el mundo Que está ahí siempre Que Esto El Youtube para mí Son altibajos Son momentos de mucha subida Y momentos de mucha bajada Y ahora estamos en un momento De De intermedio Yo ahora mismo Si hay veces que he estado aquí Y otras veces he estado aquí Yo ahora me siento Un poquito por encima De lo de abajo Pero por debajo de la mitad Y si estoy ahí Es gracias a todo el mundo Que me está apoyando hoy en día Así que Poco más señores Que decir Espero que os haya molado el vídeo Espero que os haya molado Mi especial Eh Cinco años en Youtube Que sé que no es un especial Como podría haberlo sido Mucho currado Pero Mucho más currado Pero ya sabéis Estoy trabajando No tengo tiempo para nada Señores Y estoy esperando Que saquen Black Ops 4 Para de verdad Ponerle ganas A un juego otra vez Y empezar a subir vídeos a tope Y también estoy esperando A acabar En julio De trabajar Para empezar a hacer vídeos Grabados con la cámara Quiero hacer vlogs Quiero hacer historias grabadas Estoy aburrido ya De subir Black Ops 2 De verdad señores Y tengo ganas de De hacer cosas distintas Y bueno Este ha sido el vídeo de hoy No sé No sé ni cuánto dura Ni nada Pero bueno Me da igual Gracias a todos No sé si ha sido muy largo No sé si ha sido muy corto Espero que os haya molado Pegadle un like Y sobre todo Decidme en los comentarios Que os ha parecido mi primer montaje Y si queréis Que haga alguna reacción A algún vídeo más antiguo Que tengo por ahí Muy curioso Que para mí me parecen Verdaderas obras de arte Y poco más Gracias a todos Y hasta la próxima Chao